5º Congreso Americano Misionero Bolivia 2018 Participarán delegaciones de 25 países, 3.500 invitados, del 9 al 15 de julio en Santa Cruz América en Misión, el Evangelio es alegría Es un mensaje de la Conferencia Episcopal Boliviana Síguenos en las redes sociales y prepárate para esta fiesta de hermandad americana El Evangelio es alegría Cristo nos envía